Se da la partida de la última del programa. Linda Carito por el medio busca la punta. Por dentro se ubica segundo Invencible en el tercer puesto. Muy cerca lo hace por el lado de afuera Blue Gear. En el grupo mejorando Divino Sol y a su costado lo hace Loyalty. Cerca de cinco peleando la carrera. Faltan 600, sigue avanzando por dentro Divino Sol a su costado Loyalty. Y muy cerca Linda Carito se va sumando al grupo Pure Sun. Por dentro lo hace Invencible. Muy cerca ganando terreno Ace Space. Van ingresando así al poste de los últimos 300 y continúa la pelea con Loyalty. Invencible Ace Space, Divino Sol, Linda Carito que insiste por fuera. Último 150 continúa la pelea. Pure Sun va tomando fuerza por el medio. Por el lado de adentro hace Invencible. Muy cerca lo hace Ace Space. Tres faltan 30, tres en una misma línea por el medio Invencible. Muy cerca eso de España, encima Pure Sun, luego Loyalty. Más atrás Blue Gear con Latino y los demás. Llegada de fotografía en la última carrera del programa. Entre los números 2 Ace Space, el 3 Invencible con Uber Boca Negra. Y el número 9 Pure Sun ha llegado de fotografía.